Al reflexionar sobre las lecturas de la Misa del Día, el Papa advirtió contra la tentación de adaptar la fe a las propias exigencias, deformándola. Como ejemplo, puso a los escribas que cita el Evangelio, porque terminaron aprovechándose de su posición para hacer negocios. Abusaban de su estatus. Este es el malo del clericalismo. Es un monito para cada tiempo y para todos, que esa sociedad no va a aprovechar su propio rol para escarchar a los demás. Al terminar el ángelus del domingo, el Papa expresó su preocupación por la guerra y el hambre en Etiopía. El Papa también rezó por el centenar de víctimas mortales de la explosión en la capital de Sierra Leona, causada por la colisión de dos camiones. Uno de ellos era cisterna y estaba cargado de combustible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!